Quiero encantarle a toda mi bonita gente Cosas sinceras que salen del corazón En esta vida tenemos que ser valientes Tienes lo que te mereces Y por qué lo diga yo Porque es lo que siempre has anhelado Debes de tener cuidado Te lo digo en mi canción Si te has fallado es muy común Quieres lo haciendo Así cuidado puedes darte un tropezón Si el que se está de interés Si está en el acto puede llegar tu fracaso Si no tienes precaución Y enseña la vida Siempre te enseña Para estar hasta muy fácil Pa' ganarla pues ya no Recuerda que si quieres piozar en esta vida Tienes que hacer las cosas bien Y esto es Hoy Quintero y los Sierraños Junior Con lo que tienes Con lo que tienes debes siempre conformarte Que el bastante son se llama misión Trabaja más y ya dejaré que el carnet no comprendas Te lastimes si no tienes la razón Si te has fallado debes cambiar la estrategia De veras hay muchas formas Para todos Para todos sale el sol La línea es corta debe siempre disfrutarla Sin embargo triplicando se la pasan No se dan cuenta que ellos mismos se van a gastar Pues en cambio nada ganan Que mi día no se entrerazan Las mediciones siempre caen de lo alto Siempre son solo cosas buenas No se dan cuenta que ellos bien